¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva la lucha del pueblo por el río! Para construir un socialismo, brómpelo y sostenible. ¡Viva Bolivia! ¡Viva! ¡Viva la revolución! Está dedicado a una situación muy particular, básicamente porque se trata de una situación de un pueblo hermano, del cual conocemos o sabemos muy poco, y que hoy tenemos acá un compañero que nos va a ilustrar de alguna manera sobre lo que está pasando, nos contará la historia de Haití y los problemas actuales de Haití. Es a ese pueblo que a la cual mucho le debemos y que en realidad poco, no solo poco se sabe, sino que es más lo que no se sabe y mucho más lo que se engaña sobre la situación real de Haití. Es mucho que nuestra América le debe a ese pueblo, que paradójicamente es el pueblo que primero declaró su independencia en lo que es América del Sur y América Central y América del Caribe, solamente en todo el territorio americano, en la independencia que es anterior, era de Estados Unidos, y es un pueblo que hoy en día padece un empobrecimiento creciente, producto de lo que ha pasado. De ser unos pueblos más ricos, independientes, ocurre que hoy en día está sometido y esclavizado en la realidad actual. Pero además de eso, lo que nos importa señalar es que este pueblo haitiano originalmente produjo un hecho histórico del cual prácticamente no hay antecedentes. No solo alcanzó hacia los comienzos del siglo XIX su independencia política, sino que es el primer pueblo que rompe con la historia esclavista de su pueblo. De modo tal que este admirado pueblo haitiano hoy tiene un digno representante en el compañero Henry Walterén, que acá nos va a ilustrar hoy en día sobre la historia de ese pueblo. Le damos las bienvenidas. Y lo que le queremos preguntar, ¿qué ha pasado para que aquel Haití glorioso del siglo XIX, con la independencia y demás, hoy esté en esta situación? ¿Qué nos puede decir sobre eso? Bueno, en primer lugar, un gran agradecimiento a ustedes por esta invitación. Y nosotros del Comité Democrático Haitiano en Argentina y para algunos otros países de América del Sur, ese tipo de entrevista representa una clara muestra de solidaridad para con la lucha del pueblo de Haití. Porque uno de los factores del gran desastre que nosotros estamos viviendo en Haití en estos momentos se debe al aislamiento. Entonces, por ende, ese agradecimiento viene de todo corazón. Ahora, para poder, no tenemos mucho tiempo, pero vamos a tratar de plantear cuatro o cinco ejes fundamentales, intentando explicar esto. En primer lugar, Haití es una palabra indígena, que significa tierra montañosa, es una palabra de origen taíno. Bueno, los primeros habitantes fueron exterminados en menos de 50 años. Y ahí, para poder seguir con el pillaje, el despojo, todo lo que España hacía en esta isla, trajeron africanos a trabajar en las minas y después en las plantaciones. Digo, yo no digo esclavo, digo esclavizado porque nadie elige a ser esclavo. Desde África hacia ese lugar siempre hubo resistencia de parte de esos africanos, que después la jerga colonialista va a llamar negros. Van a dividir a los seres humanos en razas, que no tiene ningún planteo científico esto, sino hay grupos étnicos, entonces raza blanca, verde, amarilla, etc., pero siempre con una superior, que sería la raza llamada blanca. Impusieron el sistema esclavista. En 1697, por un tratado que se llama Tratado de Griswick, España ceda a Francia la tercera parte de la isla, que hoy es la República de Haití. Hay que decir que cuando llegó Colón, cambió el nombre de Haití por española. Hasta ahora en los mapas se ve la isla española. Cuando Francia se hace cargo de la tercera parte, cambia el nombre de española y la llama Saint-Domingue. El de Saline, cuando proclamó nuestra independencia, para sacar todo festigio de colonialismo, retornó, retomó el nombre de Haití, diciendo que era el nombre de los verdaderos dueños, que no estaban, pero en reconocimiento a esto, se llama Haití. Ahora bien, esta revolución, como bien dijiste, magistralmente bien, es la única revolución anti-islavista victoriosa en la historia. Pero en un momento donde el racismo estaba en su apogeo, el ejemplo de Haití era un mal ejemplo. Había que aislar, porque si bien Estados Unidos tomó su independencia anterior a nosotros, 1776, pero mantuvieron el sistema esclavista hasta el final de la guerra de secesión. También Francia, cuando habló de su revolución, cuando la revolución francesa de 1789 planteó libertad, igualdad y fraternidad, era libertad, igualdad y fraternidad entre algunos hombres, porque mantenían la esclavitud en otras partes. Y la consigna fundamental, el lema fundamental de la revolución haitiana no es la libertad, igualdad y fraternidad, es la libertad plena. Entonces, planteando que no puede haber libertad sin bienestar, planteaba el general de César Linn. Entonces, la revolución haitiana, además de ser anticolonial, anticapitalista, anti-esclavista, pero es un cuestionamiento al sistema de la modernidad. Cuestiona la base, cuestiona el tema de la supremacía racial, cuestiona los mecanismos de entendimiento y de las relaciones humanas. Planteaba una repartición igualitaria de la tierra. Entonces, esta revolución era un mal ejemplo. Es por esto que es difícil entender todo el proceso revolucionario haitiano solamente con las categorías de la modernidad. Hay otras cosas que hay que tener en cuenta. Los factores que influyeron fundamentalmente, por ejemplo, fuera de una guerra popular, guerra de guerrillas a veces, guerra de masas, todas esas cosas, una vanguardia político-militar, todo eso que sí está. Pero hay otros factores que entran. Por ejemplo, el rol de la religión vodú, que era la religión de los esclavizados y de las esclavizadas, como oponiéndose al catolicismo en el plano espiritual. También está una simbiosis cultural importante, que es el creol, que había permitido a los esclavizados y las esclavizadas comunicarse entre ellos. Es una cosa fabulosa, porque los africanos, al ser trasladados a América, justamente los colonos europeos, los sacaban en distintos lados. Y cada lugar tenía su lengua. Y la mezcla de esas lenguas con el francés, en el caso de Haití, dio nacimiento al creón. Y esta simbiosis cultural se dio también en otras islas, como Martinica, Guadalupe, Isla de la Reunión, hablan creol. Entonces, esos factores culturales, espirituales, son importantes para poder entender. Después, reducir la revolución haitiana al levantamiento de los esclavizados y las esclavizadas en agosto de 1791, es un reduccionismo. Son más de 300 años de lucha. Desde 1500 y pico hasta el triunfo en 1803. Y hoy, coincidentemente, estamos haciendo esta emisión en un día importantísimo, importantísimo para la historia de la lucha. Yo no digo solamente la... Porque la lucha del pueblo de Haití no es para Haití nada más. Es una lucha que planteó realmente los verdaderos elementos de derechos humanos. La libertad plena por primera vez. y un 22 de agosto. Porque el 21 y el 22 de agosto, en la fase final de 1791, donde ellos se levantaron, se rebelaron, incendiaron las plantaciones y eso se desató en el norte y después en todo el resto del país, después de un congreso político que se hizo el 14 y el 15 de agosto del mismo año, una semana después se levantó. Entonces, hoy en día, es importante para la historia haitiana y yo diría para la historia de la humanidad. Donde gente que fueron, digamos, negando su condición, donde fueron a negar su condición de ser humano, pudieron ponerse de pie. Porque ustedes se tienen que imaginar algo. La gente tiene que imaginar algo. No había solamente cadenas en las manos y en los pies. Habían impuesto cadenas más invisibles y más fuertes en la cabeza y en el corazón. Romper las cadenas de las manos y de los pies implicó romper primero las cadenas de la mente y del corazón para decir, yo soy igual, yo no puedo vivir así. Entonces, es toda una revolución en el sistema de pensamiento y de lucha. Entonces, esta revolución era un mal ejemplo en aquel momento. Entonces, lo aíslaron, lo bloquearon. Entonces, en 1806 y en una revolución que fracasó al final, es decir, que no pudo construir, desarrollarse, porque en 1806 un complot interno y externo asesinó a los principales líderes de la revolución, a Jean-Jacques de Salinas principalmente, el primer, el que proclamó nuestra independencia y eso es el, a partir de 1806, un 17 de octubre, para decir, estamos aquí en Argentina, siempre digo eso a los argentinos, tenemos un 17 de octubre antes, pero malo, el nuestro. Acá fue victorioso, allá fue malo, fue un 17 de octubre que asesinaron a la de Salinas. Entonces, el campo popular haitiano, para hablar de manera general, no supo o no pudo retomar ese gran camino, hay que reconocerlo, hay que reconocer las debilidades nuestras también, las deficiencias, pero hay que entender también el marco histórico mundial, el aislamiento. Y fíjense, bajo el gobierno de Petion, Bolívar, en dos oportunidades, Bolívar pudo hacer todo lo que hizo, en gran parte gracias a Haití, en dos oportunidades, el presidente Petion, le dio armas, municiones, dinero, víveres, imprenta y voluntarios, más de 500 haitianos murieron para la independencia en Venezuela, reclamando una sola cosa a Bolívar, que por favor, no devuelve nada a Haití, solamente liberar a los esclavizados, cosa que el libertador ocurrió. Entonces, es importante la historia de Haití, no para Haití nada más, sino para el resto de la región y para el mundo que quiere que respeta la dignidad humana. Segundo factor, Francia, para reconocer nuestra independencia, exigió a un gobierno fantoche en aquel momento, en 1825, el pago de una deuda para reconocer nuestra independencia, después de 300 años de la esclavitud, después de una guerra, después de todo eso, nos obligaron, 150 millones de franco oro, Roberto, que después disminuyeron a 90 millones. Es la primera deuda externa de un país periférico. Haití tomó 100 años para pagar esto y hoy, ¿saben cuánto vale esto? 22 mil millones de dólares. después dicen Haití, el país más pobre, no, el país más empobrecido sería, porque hay factores que explican esto. Y en 1915 hasta 34, Estados Unidos ocupó Haití. Era la expansión imperial, imperialista de los Estados Unidos. Transformó Haití en una perfecta neocolonia de los Estados Unidos. y son esas estructuras impuestas al servicio de los intereses del imperialismo, no del pueblo haitiano, que contribuyeron enormemente a este empobrecimiento que estamos hablando. Y es esta base que nos va a permitir encontrar, entender ahora lo que está pasando porque son esas estructuras que colapsaron. Bueno, ustedes han oído, han visto lo que ha pasado en Haití, su historia, el mal ejemplo de aquella lucha victoriosa y de qué manera, cómo ese triunfo de ese momento y lo que pasó después, deja una deuda para todos nuestros pueblos respecto al pueblo haitiano que nos dio el ejemplo de ser el primer país independiente de toda la región y el primer país que logró abolir el esclavismo. Este programa, vamos a pasar a un segundo bloque en unos momentos, pero que usualmente lo conduce Carlos Aznares, Carlos Aznares que ahora se encuentra llevando a Europa la película que hizo María Torrela, Mujeres en Revolución, que la están presentando en Francia, en París, en Madrid, en Barcelona y en los Países Vascos. Felicitaciones a María Torrela y esperemos que el éxito que tuvo y que sigue teniendo en Buenos Aires lo tenga también en Europa y ya pasamos al segundo bloque. Banco Credit Coop Cooperativo, la banca solidaria. Tenemos derechos, tenemos leyes profesionales porque hay sindicato, seguimos creciendo en la organización de los trabajadores, en lucha por los derechos de los visitadores médicos de todo el país, transformando el presente y construyendo el futuro. Sindicato de Visitadores Médicos, Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina. Asociación de Trabajadores del Estado, Central de Trabajadores Argentinos.